Una hoja de vida apropiada es la clave para un proceso de oferta laboral exitoso. ¿Sabías que entrar al mercado laboral canadiense no es solo enviar hojas de vida, sino un camino de aprendizajes y preparación? No te preocupes. En InMilan te enseñamos el modelo idóneo para lograrlo. Con este taller podrás desarrollar tu hoja de vida y crear el camino laboral para llegar a Canadá. De la mano de Carolina Feikamp, licenciada de Estudios Internacionales, tendrás una guía completa y personalizada donde todas tus dudas serán resueltas, aportándote todas las claves en una agenda completa que se llevará a cabo en el taller online, teniendo como objetivo final una hoja de vida clara con una estructura concisa y competitiva al estándar canadiense. Ustedes están vendiendo sus habilidades, su educación, lo que sepan hacer a ese empleador. ¿Quién es su clientela? El empleador que está buscando justamente el talento que ustedes ofrecen. Finalmente, serás capaz de conocer, identificar y destacar el contenido relevante en tu hoja de vida. Identifica las palabras claves para el sistema ATS, un software de seguimiento que está diseñado para buscar los términos más utilizados en tu sector laboral. Transforma tu perfil a un modelo funcional, atractivo y diferenciador. Con InMilan tendrás acceso a recursos fundamentales y sugestivos para superar las barreras laborales en Canadá.